Cómo olvidar de Villa Milernita Si entre tus calles soñé por desprenderir En tus venetas, aún más que asales Que perfumaron mil o alcalde Entre foliajes de tus otras patrías Por diluciones que nacen mil caminos Tú de la vida y amores y cariños Como olvidar de Villa Milernita Yo soy uno de tus hijos que en la distancia Se me recuerdo y ahí me escuto en mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertar las mañanas el gritar no es tan clarito El arroyo, los amores o el destino de mi adiós El arroyo, los amores o el destino de mi adiós Bailando junto a esta linda gata Siempre en mi pecho había una esperanza En los amigos recuerdos de la infancia Y esa maestra que lleva mi adiós Oh, unidad de Villa Milernita Si este es tu cielo, está mi asunto en el grito Tú y las estrellas, la luz o el destino de mi adiós Yo soy uno de tus hijos que en la distancia Yo soy uno de tus hijos que en la distancia Se me recuerdo y ahí me escuto en mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertar las mañanas el gritar no es tan clarito El arroyo, los amores o el destino de mi adiós Despertar las mañanas el gritar no es tan clarito El arroyo, los amores o el destino de mi adiós